Música 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 Colería hoidano hai golo mamahe Copoadeca naim hoidano haendeke Teca a girele balon ye ane Mete yo pazito y ticaino o timo Quinte doato mire y ulu leone El Inja Samariaco en Aragú Takado de Kababamu erile a ti Sindo ni cuando tú mi abatí Música El Inja Samariaco en Aragú Takado de Kababamu erile a ti Sindo ni cuando tú mi abatí Música 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 Música